Muchas gracias compañeros, estamos en Playa Dominical y hemos estado preguntándole a las personas que han venido por qué eligieron Playa Dominical, si vinieron para vacaciones de Semana Santa y hablamos con Aaron que viene de Canadá y vino por dos semanas aquí, luego vuelven a San José y vamos a preguntarle por qué eligió Playa Dominical para venir de vacaciones con la familia. ¿Por qué preferiste a Dominical Beach para venir aquí con tu familia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón principal? Surfe y es más caliente que Tamarindo, más caliente que Yaco Principalmente para el surf y él prefiere porque es más callado porque es más tranquilo que Tamarindo y que otras playas Pero crees que hay mucha gente aquí en holiday, en vacaciones. ¿Has visto a mucha gente? Sí, sí. Hubo una competición de surf el pasado semana, es muy ocupada y luego este semana, por supuesto, el día de la semana muchos ticos han venido a dormir en la plaza y ha sido divertido. La semana pasada hubo una competición, entonces hubo muchas personas aquí y también hubo bastantes ticos. Dice él que fue muy divertido. Al igual que esta entrevista que nos concedió el turista canadiense, muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, visitan playa dominical como destino turístico. La mayoría de ellos prefieren esta playa porque la zona es tranquila, por la gente del lugar, por las olas para poder practicar surf. Estamos solos por unos días y solo vinimos a ver las olas y pasar unos días aquí. Llevamos unos siete meses viajando y simplemente es una de las paradas. Incluso antes de Semana Santa, los viajeros hacen campamento en la playa para disfrutar un día entero o incluso para pasar unos días. Los comerciantes y los vecinos esperan gran cantidad de personas desde el Jueves Santo. Aquí hay que reservar porque es tanta la gente que llega que no quedan cabinas disponibles. A veces llega la gente y tenemos que mandarlos a San Clemente o a Pequenivel, que son los otros lugares que hay cerca. Tranquilo, es un lugar muy tranquilo. Aquí es muy relajado, la gente no molesta, no hace mucho daño. La playa es bonita, pero un poquito peligrosa por las mareas. Uno tiene que estar pendiente siempre también de eso sobre las mareas. Para la Semana Mayor se esperan muchas visitas para la playa, pues ya tienen reservaciones en varias de las cabinas y hoteles aledaños. Una opción más para disfrutar de esta semana de descanso. En esta playa se realizan torneos como la quinta edición del torneo de surf, con la participación de profesionales de este deporte y el público aficionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!